hola cracks que tal mi nombre es shaggy y el día de hoy los invito a que vean este hermoso vídeo donde pasa algo hermosísimo en el vídeo algo que yo ni siquiera me lo creo pero bueno las cosas suceden porque si en free fire y en la vida así que uno nunca las espera los invito a que se suscriban al canal dejen likes aprieten la campana y no se olviden de apretar el link at full 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 pero en otro vídeo cracks cuídense los amo con todo mi corazón si ufakers hola cracks que tal cómo están el día de hoy aquí en chale y entra y el pastor en chile ah 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 qué cómico qué cómico dos mil años más tarde vamos a ver qué pasa cracks no blue con calma con calma la verdad las cosas como son no 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 El tipo se está escondiendo porque, claro, no quiere que le dispare, ¿no? Ahora me da tiempo a mí para dejar de lado un poco el resto de cosas y agarrar algo más Pero... empecé a tirar granadas, que era lo que pensé que podía hacer definitivamente Voy a agarrar ese glow, no voy a agarrar la fama porque no me gusta No... Ahora no me quedan balas, así que voy a agarrar esta escopeta de aquí y a ver si con esto puedo hacer algo O sea, necesito botar algunas de estas hueás Para agarrar... em... alguna mierda más reciente O sea, algo que me dé un poco más de... No lo sé, tú dime De resistencia, sí señor Ahora las dos veces no dispare tanto al lote, o sea, no me exalté tanto Como es como un mío que generalmente me hiperventilo demasiado y ahí suelo equivocarme Em... en este caso no... no llegó a... a darme, o sea, no llegó a pegarme realmente el tipo Em... me disparó, pero no me llegó a dar ¿Acaso no lo viste venir? Así que ese igual me da un plus O sea, me dio un plus a favor, claramente Voy a recoger todas las glow posibles Que están... eh... ok Ah, pero esto no se puede, esto es... así que es heroico Creo, ah, no estoy seguro Voy a echarme para atrás ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? La fama sirve muchísimo Hijos Fuck Oh mi Dios Oh mi fucking Dios ¿Cómo es posible que no me quieran? No puedo creer, por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Bueno, lo voy a dejar como video porque realmente me gustó como jugué Así ya No puedo creer, por atrás Si no la es sulphuron tail No puedo creer, por atrás Será que es algo que se았óc Docentere laים